Es un orgullo que en el carnet de la temporada 23-24 esté la foto de tu padre, nos llena de satisfacción y de ilusión. Hoy veía a mi padre cuando ha estado aquí con vosotros y él a su manera también ha sentido esa ilusión. Yo le veía hoy como un semblante especial, una mirada distinta. Incluso hay muchos días que desgraciadamente nosotros no escuchamos la voz de mi padre y hoy al final ha estado hablando, incluso ha dado las gracias al final. Eso es porque mi padre estaba a gusto, estaba en su casa, como él siempre decía, que el Aleti era su casa. Para mi padre el jugador en Aleti fue lo máximo, ya encima ser capitán pues evidentemente mucho más, como bien dices fue diez años capitán, hasta la fecha el jugador que más veces ha sido en la historia del Aleti y hace como 20 años, él ya se había retirado hacia tiempo, le acompañé a un evento, no recuerdo qué evento era, pero iba con otro jugador de otro equipo y había bastantes periodistas y un periodista les preguntó a ambos qué hubiera pasado si cada uno hubiera jugado en el equipo contrario. El otro jugador dijo pues lo que hubiera ocurrido es que Collar hoy tendría seis copas de Europa y mi padre contestó no, no hubiera pasado eso. Lo que hubiera pasado es que yo no habría jugado en el equipo del que soy aficionado desde pequeñito, lo que habría pasado es que yo no habría sido diez temporadas capitán del equipo que soy aficionado desde pequeñito, lo que habría pasado es que yo como capitán no habría levantado cinco copas del equipo de mi corazón, del equipo del que soy aficionado desde pequeñito y es que al final el Aleti está por encima de ganar o perder aunque no todo el mundo lo pueda entender. Los más antiguos recordarán en el Calderón había unos bancos de madera y nosotros éramos socios allí y había días que me perdí a lo mejor 15 minutos de partido porque la gente quería pararse con él. Mi padre evidentemente para era una satisfacción que todavía le siguieran recordando y recuerdo que llegaba un momento que decía yo prefiero que no venga papá porque al final me pierdo el fútbol. Por otro lado evidentemente era pequeño, ahora lo pienso y en realidad es una satisfacción que le siguieran recordando. De hecho años después que yo ya era mucho mayor casi hasta me gustaba que todavía después de 30 años que mi padre se había retirado la gente siguiera parándose con él y y diciéndole la verdad es que siempre frases cariñosas. Había una señora cuando mi padre jugaba, mi padre jugaba en la banda y esta señora llegó a hacerse esta amiga de mi padre y todos los partidos habló hasta con mi padre, llegó un momento que habló con mi padre para que hablaran con los de seguridad, para que la dejaran cambiarse de banda y entonces ella siguiera siempre recorriendo cuando iba jugando mi padre y no te creas, ella le iba contando Enrique ese control no lo puedes fallar, oye qué bueno se pase, golazo Enrique, le iba siguiendo. Y eso es un poco la afición del Atleti, somos súper pasionales y si vemos que la gente o el jugador está entregado, la afición se entrega el doble. ¡Ao paleti!